A partir de un cubo sale la cabeza. ¿Sabían que pueden hacer una cabeza a partir de una pequeña caja? Vengan y les cuento. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Soy Alejandro Yacicuy y bienvenidos a esta urdimbre de técnicas llamada la malocatoroid. Hoy les traigo un ejercicio muy sencillo pero extremadamente útil. Sobre todo para los que queremos aprender a dibujar a partir de la imaginación o a partir de la construcción lógica o sencilla. Les traigo cómo hacer una cabeza a partir de un cubo o caja. El ejercicio que traigo para ustedes hoy es un ejercicio que saco a partir de este libro que se llama El placer de dibujar de Gerhardt o no sé cómo se pronuncia, Ulrich. Y en este libro él nos comenta cómo podemos construir a partir de lo que aquí denominan tarugos. Los tarugos son como esos elementos que unen una madera con otra. Un sólido con otro. Y lo que hace es construir elementos complejos a partir de formas geométricas en sí. El ejercicio que les traigo para hoy toma como referencia dos capítulos de este libro. El de cuerpos sencillos en secciones y el de construcción de tarugos. Cuando se refiere a cuerpos sencillos en secciones, el autor nos hace un análisis súper completo en donde partimos a partir de una figura plana, en este caso un cuadrado equilátero. Y del cual él describe varios ejes, los ejes axiales y los ejes diagonales. No sé exactamente cómo se llaman. Los ejes diagonales para entender las secciones de un cuadrado. A partir de este diagrama, lo segundo que se hace es entender que hay en el cuadrado una proyección hacia el fondo para generar un cubo. En este caso, en perspectiva axonométrica, que es perspectiva no lineal, o sea que no tiene punto de fuga. Los ejes son iguales todos entre sí. Aquí, a partir de los ejes que están dibujados acá, que son los ejes axiales, se genera algo muy complejo pero muy útil, que se llama el octante. El octante es esta estructura imaginaria que está dentro del cubo, que describe los ejes internos que componen el volumen interno o la tridimensionalidad de aquel cubo, es decir, el contenido de ese cubo. Y luego de eso, pues nos describe, en este caso, cómo pueden ser las secciones internas de un cubo a partir del octante. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay unas secciones definidas que él después saca parte y socava o mantiene para hacer juegos con el volumen. Así mismo puede hacer el mismo sistema con una esfera, dejar solamente ciertas secciones, cortar una parte, una fracción, etcétera, etcétera. Esta herramienta es súper útil y es la herramienta metodológica que usaremos para poder componer una cabeza a partir de un cubo. Una vez visto lo anterior en el libro, una vez visto la referencia, vamos a disponernos a hacer primero un cuadrado equilátero lo más exacto posible. Para esto yo recomiendo siempre cerciorarse de los lados. Es un ejercicio muy simple pero que puede a veces tener sus complejidades. Entonces medimos los lados para que estemos completamente seguros de que las medidas son las correctas, siempre que vayan a corregir, no borren, sino corrijan encima y una vez corregido encima, ahí sí se disponen a borrar lo que no es o lo que no va a ir definitivamente. Volvemos a medir, a ver, este funciona bien, listo. Entonces, luego de esto vamos a hallar el centro a partir de las diagonales. La intersección entre estos ejes diagonales nos va a hallar rápidamente el centro de un cuadrado, cosa muy útil. Y después lo que vamos a hacer es a partir de ese centro vamos a generar los ejes axiales vertical y horizontal. Bien, una vez ubicado, digamos cada sección del todo que es el cuadrado, vamos a hacer el contenido del cuadrado. Listo, y entonces ustedes me dirán, muy lindo el cuadrado y todo, pero ¿y la cabeza qué? Lo que vamos a hacer ahora es ubicar dentro del cuadrado una esfera, pero solamente vamos a describir media circunferencia, perdón, no esfera sino circunferencia. Teniendo esta media circunferencia lista, lo que vamos a hacer es volver a marcar uno de los lados. De pronto algunos de ustedes ya están viendo la cabeza de lado. Vamos a determinar este punto con este punto, vamos a trazar de aquí a aquí. Y una vez teniendo estas secciones listas, podremos, ya sea con otro color o borrando, determinar el área donde va a estar sintéticamente. Ojo, esto no es naturalismo, no es realismo aún. Esto es una idea de cómo funciona con formas básicas una cabeza. El cráneo, digamos que no sería exactamente así, tiene otras secciones aquí. Bueno, la gente que sabe anatomía me discutirá, pero pues es una forma básica, básica, básica de entender una cabeza de perfil. ¿Listo? ¿Qué seguiría? Hallar el frente de la cabeza. Para ello, lo que nos dispondremos a hacer es hallar los tercios de la base del cuadrado, verificar que sean los correctos, dos, tres, y tomaremos prestados solo dos tercios. Nos tomaremos prestados para hacer la base de la cara frontal de la cabeza. Hacemos un rectángulo. Ojo, el alto de este rectángulo es el mismo que el cuadrado equilátero que hicimos anteriormente. No hay que variar absolutamente nada. Ahora, entonces, lo determinamos. Luego, volvemos y sacamos los ejes diagonales para hallar el centro. Y una vez hallado el centro, nuevamente hallamos los ejes axiales. Vale, entonces, ya teniendo esto listo, volvemos otra vez a la idea de hacer, en este caso, un semióvalo. Vamos a hacerlo como lo más bonito posible. Este semióvalo sería más parecido a un huevo. Digamos que aquí cabría la idea de un huevo completa. Y una vez teniendo esto claro, vamos a sacar los tercios del rectángulo. Pero esta vez vamos a unir la mitad del lateral con el tercio de la base que hemos hallado. De esta forma. Cuando ya tenemos esto listo, ya tenemos una idea básica, nuevamente, insisto, básica, de lo que puede ser el área de una cabeza de frente y el área de una cabeza de lado. Una vez tenemos las dos secciones, la parte lateral y la parte frontal, es suficiente para conformar la idea concreta de lo que sería una cabeza tridimensional a partir de un cubo. Y les voy a mostrar cómo. Tenemos otra vez el cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger esta cara, que es la cara frontal, y la vamos a volver a dibujar. Pero esta vez la vamos a proyectar en un cubo, o en este caso sería un rectángulo proyectado hacia el fondo, en donde trataremos de insinuar un cuadrado en perspectiva lateral. De pronto podría ir un poquito más profundo. Y esto permitirá tener ya dos caras. Y la tercera cara sería la de arriba. Antes de continuar con esto, y esto hace parte de lo orgánico que yo trabajo, tenemos que determinar una cara igual a la cara frontal. Del mismo tamaño de la cara frontal. Vamos a hacer un óvalo, pero esta vez lo vamos a hacer completo. Esta cara es esta cara. Vamos a proyectar ese óvalo como una elipse sobre este plano del cubo. Entendido eso, vamos a borrar un poquito aquí y lo vamos a dejar encima. En el dibujo la idea es que todo esté muy preciso, pero tampoco hay reglas tan determinadas. Uno puede variar. Tenemos entonces ya nuestro cubo. Vamos a hallar rápidamente los ejes de cada cara. Siempre recomiendo que primero hagamos perspectiva no lineal, es decir, axonométrica, o sea que no tiene un punto de contingencia como un punto de fuga, para que sea más fácil entender cómo podemos hallar los ejes. Por ejemplo, la forma más fácil es tener en cuenta que los ángulos en una perspectiva no lineal van a ser iguales. Este, este y este van a ser iguales. Ya con perspectiva va a haber una pequeña distorsión, porque se supone que hay un punto de fuga que los va a hacer converger. Vamos a sacar los ejes, sacarlo con la derecha, para que sea más fácil. Tengan en cuenta de todas formas que cuando van a sacar un eje, cuando está proyectado en perspectiva, la cara que está más cerca a nosotros va a tener más área que la que está atrás. Nunca va a quedar completamente en la mitad de la figura que está formando bidimensionalmente esa cara. Por ejemplo, ese rombo que se está formando, el centro no va a estar en el centro de ese rombo, sino va a estar desplazado hacia atrás, por lo general hacia un lado. Una vez tenemos las tres caras con nuestros ejes, nos dispondremos a hacer de nuevo. Vamos a determinar de nuevo el dibujo que está contenido en dichas caras. En este caso sacaremos otra vez. Acuérdense de esta diagonal, vendría siendo esta diagonal, ¿cierto? Y este corte vendría siendo este corte, con lo cual solamente quedaría esta área. Y faltaría el óvalo, que en este caso se proyecta como un elipse, a este lado. Esta parte de hacer las elipses es bastante difícil, requiere práctica. Podemos después hacer un video respecto a eso. Entonces ya tenemos en proyección estas tres caras en nuestra caja. Una vez tenemos las tres, lo que hacemos después es, primero vamos a hacer una unión de estas dos secciones, con lo cual nos va a quedar una figura similar a un huevo. Y una vez tenemos eso listo, procederemos entonces a poner, por ejemplo, esta esquina, que es esta, son las mismas, a unirla con esta, que es esta. Y lo que va a pasar es que ese plano se va a unir y va a generar un ángulo de perspectiva hacia adentro. Y aquí ya tendríamos la sección lista, con lo cual ya tenemos la forma básica de una cabeza, con su eje de centro. Olvide mencionarles que el eje central horizontal de un cuadrado y un rectángulo conformando una cabeza, corresponde al eje de los ojos. No de las cejas, ojo, de los ojos. El de las cejas podría estar más arriba, pero ese no importa ahorita. Casi siempre determinamos la mitad superior y la mitad inferior a partir de los ojos. Como estamos acostumbrados a ver, más rostros que cabezas, por lo general cuando empezamos de principiantes a dibujar, hacemos que la cara abarque toda el área de la cabeza. Y no tenemos en cuenta que tenemos una gran masa arriba. Unas personas tienen proporciones que hacen que la cabeza se vea un poco más reducida que la parte inferior, que otras. Pero un canon estándar de guía puede ser este, que les estoy mostrando acá, que es la mitad respecto al eje de los ojos. Desen cuenta que aquí se ve cómo va a funcionar tridimensionalmente la cabeza. Desen cuenta que aquí la mandíbula dejó de ser esta y pasó a estar por debajo prácticamente de toda la masa de la cabeza. Estos serían los ojos, esto sería la nariz y aquí sería la boca. Lo hago como para que nos guiemos mejor de cómo podrían ser. Vamos a hacer rápidamente otra cabeza de la misma forma. Incluso, aquí ya no hay necesidad de trazar esta línea de aquí a aquí, sino podemos trazarla directamente de aquí a aquí. Para que quede esa cara mejor determinada. Y nuevamente tenemos los planos muy básicos, muy para rookies de la cabeza. Esto lo determina un canon que por lo general parte de tercios. Yo por lo general lo que hago es que la mitad superior se divida a la mitad y la mitad inferior se divide a partir de tercios. Partiendo del eje de los ojos. Es decir, que del eje central o el eje de los ojos a la parte base, al punto base que es este, podemos dividir en tercios para tener una idea más o menos clara de lo que puede ser el eje de la nariz y la boca. Pero, estos respectivamente van a variar según la persona. Con lo cual, no es una verdad absoluta. ¿Qué seguiría después? Ya tenemos la cabeza, pero muchos dirán que no se parece tanto a una cabeza humana, que es como la cabeza de un pequeño robot. Lo importante de este esquema es que nos determina los planos. Y como nos determinan los planos, es más fácil entender cuál sería el ángulo de rotación del cuerpo que estamos teniendo, en este caso, la cabeza. Yo voy a tomar otro color para mostrarles cómo a partir de este esquema que ya generamos de la cabeza, podemos determinar que efectivamente podemos hacer una cabeza humana. más parecida a lo que tenemos en la cabeza de lo que es una cabeza humana. Este sería el eje frontal, este sería el eje lateral, con lo cual podríamos determinar que el inicio del rostro es aquí, que la oreja podría salir aquí, que la mandíbula podría salir debajo, el cigomático podría salir encima, y los ojos podrían salir de esta forma. Al renderizar una cabeza con este esquema, no es que siempre lo vayamos a dibujar, ojo, son, como diría Bilbo, herramientas, no leyes. Esto es una herramienta que vamos a usar para entender la tridimensionalidad que puede tener un cuerpo, que en este caso es la cabeza. Como ya tenemos más claras de forma básica los planos, nos va a ser más fácil después generar la idea de lo que es una cabeza. con este otro que es un poquito más frontal y de igual manera des en cuenta que yo hago una vez tengo la estructura enfatizo en el óvalo que nos da cuenta de la figura de huevo o la forma de huevo que tiene la cabeza propiamente dicha. Como tenemos este es el eje central de la cara sea por donde sea que esté mirando de ahí va a partir la nariz. Podemos sacar la idea básica de lo que es la nariz del personaje que vamos a renderizar sobre este esquema. Aquí podemos sacar los sigomáticos y este podría ser el vértice entre la parte frontal de la cabeza que es la frente o hay un plano intermedio ese plano se puede inclusive prolongar un poquito más puede ser como así pero por ahora lo vamos a dejar así y la parte lateral todo esto es curvo luego determinamos más o menos en la mitad que eso no lo hablamos va a ir la oreja y la mandíbula va a tener la parte frontal de este lado y la parte lateral por donde ya la habíamos determinado esto se puede variar se puede poner un poco más ancho más delgado dependiendo si vas a ser un hombre una mujer una persona delgada una persona gorda una persona musculosa una persona huesuda y eso uno lo edita según la necesidad del personaje y tendríamos más o menos este quedó un poquito cabezón pero esto se puede editar es decir todo esto se puede subvertir no tiene que ser tan exacto solamente tenemos que tener claro que la cabeza está dentro de un cubo a partir de un cubo sale la cabeza y listo eso sería todo si les gustó no olviden darle like compartir suscribirse todas esas vainas que necesitamos nosotros para ver si algún día crecemos para ver si algún día esta vaina se monta y hacemos una escuela en Colombia eso salió raro cualquier cosa que nos haga despegar es cariño recuerden siempre hay otros videos pueden hay otras preguntas que podemos solucionar dejen lo que quieran en comentarios y nos vemos muy pronto les mando un abrazo cyberpunk y que se des esta horrible noche caramba chao